Este 22 de agosto se celebra el Día del Bombero. Es el día de reconocer el trabajo de esas personas que arriesgan su vida para salvarla de otros, a pesar de no contar siempre con el equipo adecuado para realizar las labores de rescate que a veces exige la ciudadanía no solo de Tuxtepec sino de otros municipios de Oaxaca y Veracruz. El Honorable Cuerpo de Bomberos de Tuxtepec es sin duda un ejemplo de voluntad, esfuerzo y mucha, pero mucha esperanza. Día a día los bomberos de Tuxtepec están listos en la estación para atender cualquier llamado de auxilio de la ciudadanía, incluso no solo cuando se trata de incendios sino en diversos siniestros que convierten a estos hombres en verdaderos superhéroes, pero estos no aparecen en una historieta o en una colección de figuras, son de carne y hueso y en la mayoría de los casos su esfuerzo no es reconocido. El Comandante del Honorable Cuerpo de Bomberos de Tuxtepec, Guillermo Osorio Tejeda, nos comenta que con el transcurso del tiempo el trabajo de un bombero es más difícil cuando no se cuenta con el equipo necesario y por si fuera poco hace falta cultura de prevención en la ciudadanía. Hemos tenido alguna incidencia de ese tipo, pero pues el equipo se nos haría falta, pero pues todo comienza desde el recurso económico para poder realizar muchas cosas. Somos 11 operativos y un administrativo, somos 11 operativos y un administrativo, somos los que estamos día con día en dos guardias de seis y seis personas. Inclusive te mencionaba, salen seis de descanso, trabajan 24 horas, las próximas 24 horas las salen para tomar su descanso, a no ser que haya alguna actividad pendiente, se tendrían que quedar y en caso de que en su tiempo de descanso surja alguna calamidad, se les hace nuevamente el llamado para que se presenten a la base en el menor tiempo posible. Por la mañana, tarde o noche, el equipo de bomberos está de guardia para hacer frente a los llamados de emergencia que van desde la captura de animales peligrosos, incendios y hasta rescate de cuerpos sin vida. La coordinación con otros cuerpos de rescate siempre es necesaria para poder realizar las labores, siempre salvaguardando primeramente la integridad física de las personas. Eso es inevitable, yo creo que la palabra no es inevitable, eso es prácticamente necesario necesario para poder resguardar o salvaguardar la vida y las propiedades, todos los bienes de la ciudadanía, porque nosotros nos preparamos junto con ellos y pues bueno, yo siento que si no fuera así, que no tuviéramos coordinación, volviéramos a la etapa de antes donde en un accidente se encontraban dos o tres ambulancias de diferentes corporaciones y algunas voluntarias y eso era bastante desgastante para económicamente, para los que no tienen a lo mejor algún apoyo y pues ahorita ya no se da eso, inclusive cuando ellos saben que el accidente o la llamada que le hicieron es de algo grande, pues nos hablan y nos dicen que necesitamos apoyo, prepárate porque a lo mejor vamos a requerir tu ambulancia o a lo mejor vamos a necesitar tu camión porque representa riesgo, porque está derramando combustible y ya nosotros es como vamos actuando para ir minimizando lo que son riesgos. Es bueno saber que aún existen personas con la inquietud de pertenecer al cuerpo de bomberos como voluntarios, pero se necesita mucha preparación y temple para sobrellevar situaciones de riesgo que en muchas ocasiones representan también un gran impacto emocional como nos lo ha platicado Diego Saleta López. De hecho tenemos lo básico, necesitamos más equipos en lo que pone en riesgo lo que es la integridad física del bombero, porque cada bombero siempre que se acude a un servicio debe de acudir con un equipo que es equipo de respiración autónomo, ¿para qué? Para proteger nuestra salud, ¿no? Hay muchos contaminantes en el medio ambiente y nos daña, pero desafortunadamente no hay ese equipo y ni modo tenemos que trabajar así, pues estamos trabajando con lo que tenemos, lo que nos ha proporcionado el patronato y con mucho gusto pues lo hacemos con mucho cariño. Lleva ya más de nueve años perteneciendo al cuerpo de bomberos y a pesar de que contaba con un trabajo que le ofrecía una mejor estabilidad económica, Diego siguió su impulso de servir a la ciudadanía y optó por hacer un llamado a Pagafuegos de Tuxtepec. Nunca lo comentamos con la familia, al principio pues yo tenía otro trabajo en el cual económicamente estaba mucho mejor, nada más que me gustó el trabajo de servir a la ciudadanía y dejamos el otro trabajo que monetariamente estaba mejor pagado por venir a realizar un trabajo que tal vez no era ni la mitad de lo que yo ganaba en el trabajo anterior, ¿no? Pero el gusto a servir a la ciudadanía pues aquí estamos, ¿no? Mi familia efectivamente al principio se molestó, ¿no? Por más que nada por la paga, ¿no? Pero nos gustó el trabajo, siempre nos ha gustado servir a la ciudadanía y aquí estamos, ¿no? Sin duda alguna ser bombero es un oficio que requiere agallas pero sobre todo mucha voluntad de servicio, sabiduría para actuar eficazmente en los siniestros que lamentablemente en muchos de los casos son provocados por el mismo hombre. Vaya pues un reconocimiento para esos jóvenes y adultos bomberos, para esos voluntarios, para aquellos donadores que con su aportación aminoran la carga para el patronato. Felicidades a los valientes que sin importar las clases sociales, religión, raza o sexo, estarán ahí alertas y listos para cuando se les necesite. Feliz día del bombero.